Mi nombre es Ruby Morales, soy la directora del Departamento de Aplicaciones para Eximer Láser Schwinn Latinoamérica en Rocol. Hoy les voy a hablar del Smart Surface. El Smart Surface es la técnica de superficie 100% láser, la cual está disponible única y exclusivamente en el Schwinn Eximer Amaris. El propósito de esta técnica es corregir el defecto refractivo y eliminar el epitelio corneal como ya lo conocen a través de la cirugía de superficie, pero en un solo paso, lo cual la hace una técnica exclusiva de superficie 100% láser. Las ventajas de esta técnica para los doctores es que pueden hacer la corrección de los defectos refractivos sin tener que manipular el epitelio corneal ni tener que manipular la córnea del paciente, sino que en un solo proceso, en un solo momento quirúrgico, pueden hacer ambas cosas. Retirar epitelio corneal y corregir defecto refractivo, como les decía hace un momento, 100% láser. Y por supuesto, los beneficios para el paciente. ¿Qué está? Obtener una agudeza visual más rápida, confortable, estable en el tiempo, menos molestia, menos dolor, recuperación 100%.